No estoy dispuesta, pero lo más importante no es que no estoy dispuesta, yo estoy convencida que es el pueblo argentino, en su inmensa mayoría, el que no está dispuesto a tomar otra vez sopa. Ya nos dieron demasiada sopa, ya tuvimos demasiada sopa. Y la sopa nos gusta, pero cuando la prepara la abuela, la mamá y el invierno, ya nos dieron demasiada sopa, ya tuvimos demasiada sopa. Y la sopa nos gusta, pero cuando la prepara la abuela, la mamá y el invierno.